Un fuerte latido Después de un suspiro Y luego el chasquido De un beso febril Muñequita linda De cabellos duro De dientes de perlas Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti Como yo te adoro Como yo te adoro Como yo te adoro